Sí, sí, sí. Soy el más perfecto, ¿sabes por qué este? No hablas de la guija, después de mi rima solo labrarás un puerto. ¡Loco, buen puerto! Os voy a ganar fácil, mi talento es ágil, el niño de pijama raya cuando voy a encontrar a Wall-E. ¿Pero sabes qué pasa? Que siempre te gano porque sabes que en batallas primos ya no rimo. Me llaman Wall-E porque me quieren encontrar, pero no podrán encontrar tu estilo, yo que sé cuando vienes siempre con nivel que te cojo y que te mato. Mira, sabes que lo explico. Cojo el ataúd de tu abuela, lo hablo, me la follo y tengo gratidos gusanitos. No me copies al Ray-Ban, cabrón. Así es como se hace, yo soy el mejor, bro. Tú eres Wall-E porque hay mil clones, solo uno original y me los voy a cargar yo. ¡Chía! ¡Chía! Así es como se grita cuando rapea con chía. Mi armadura está blindada, allá estaba tranquilo, hoy te gana con los partos. Pero que me dices primo, sabes que soy un oso y creo que te mato porque yo soy un coloso y no voy a ser piadoso si te entiendes menos que Mariano como si fuera ganchoso. Y es que yo lo que hago porque sabes que esto te refugia y esto te refugia y me voy a hacer una raya de coca en los surcos de tu tumba. ¡Hey! ¡Qué buena loca! En desnifa pa' de grito cuando no le falta coca. Algunas veces a Torgía con su madre no hay coca y se pone en desnifa lejía. Él lo elegía el nombre y le tocó contra la puta profecía. ¿Sabes por qué vino al público? Tú no eres rival, eres un puto pa' cosilla. Pero sabes lo que pasa que es que ya lo gano y es que esto es la desidia. Tú eres la profecía y la desidia. Pa' que eres profecía si todo el mundo se quiere de la Biblia. Tú has entendido, puto no tan. Sabes lo que pasa que mi estilo descoloca. Y mira si es friki este nota que se masturba con el pulpo ¡Pon de la Eurocopa! ¡No! En los patrones soy el alien por me como los corriones. ¡Te cago, hermano! ¡Ya lo estás diciendo guantes las competiciones! ¡Última! ¡Ey! ¡No me metéis, men! ¡Que te jodas! ¡Jódete! ¡Por elegirme no tener la fe ¡Tenía que tocarme cuando te ¡Tiempo! ¡Hermano! ¡Un borrón negro de abuela! ¡Ey! ¡Oye, tu vaca! ¡Este vaca, hermano! ¿Donde vas? ¡Ya a tu casa! ¡Jujero! ¡Cácteo de huevo a mi izquierda! ¡Wallis! 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 ¡No! ¡Wallis! 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 Tres. ¡Vas a catch en el guau!